Música Bienvenidos primos y primas, y es que como sabéis, a partir de hoy, en las peluquerías, los dentistas y consultas médicas, las peluquerías dejarán de exponer en sus salas de espera la prestigiosa revista Lecturas, que dirige el afamado y reconocido en el mundo del periodismo, por su objetividad y el humor, Luis Pliego, que no sabe cómo ni qué hacer para caer más bajo. Y es que con la publicación de su portada de hoy miércoles, se ha cubierto de gloria. En tan solo tres horas desde su publicación, ha logrado convertirse en tendencia en la plataforma del pajarito azul, y donde los únicos comentarios recibidos por la revista han sido de repudio, desprecio y rechazo sobre el mal gusto, escasa catadura moral y ética en la que quizás lo más aberrante que difunde, aparte de la imagen de la madre gestante de la nieta de Ana Obregón, es una fotografía en portada en la que aparecen Alex Salgo Lecchio y su hijo Alex acudiendo a una prestigiosa clínica de reproducción asistida, y que cuestionaría su veracidad de que fuese otro montaje más de los que la revista nos tiene acostumbrados. Bienvenidos primos y primas, y antes que nada he de deciros que YouTube me ha cancelado o anulado la suscripción, y desconozco los motivos o razones de el por qué no puedas suscribir. Aún así, te pido por favor que si lo has intentado y no has podido suscribirte, me lo dejes en la caja de comentarios para intentar reclamarlo de forma legal. No olvides dejar tu like, activar las notificaciones y compartirlos si te ha gustado. Gracias por ayudarme a crecer. Y es que como sabéis, la veracidad e imparcialidad con la que trata esta revista sus noticias, no solo manipulando el contenido e incluso llegándolo a sesgar u omitirlo, ha quedado en evidencia en numerosas ocasiones. No solo por contar verdades a medias, sino por no publicar otras noticias de las cuales se han hecho eco el resto de publicaciones de la prensa del corazón, quedando a la altura del betún y permitiéndole a los cuentos infantiles de gozar de mayor credibilidad, respeto y reconocimiento que la propia revista. La revista no para de recibir opiniones desfavorables y de repudio por cómo ha tratado y gestionado la portada del día de hoy, y cómo han empleado los medios y las formas de contrastar y realizar dicha portada. Son numerosas las voces que aseguran que rozan la ilegalidad, saltándose todas las líneas rojas legales y morales, difundiendo la imagen de alguien que es totalmente anónimo, y que el día de mañana podrían dañar y convertir a la principal afectada y perjudicada a la propia nieta de Ana Obregón. Esperemos que a raíz de esto se produzcan reacciones, tanto en prensa como en radio, televisión y otras plataformas de streaming, ya que la revista, amparándose en la libertad de prensa y el derecho a informar, se ha visto envuelta en numerosos procesos judiciales por vulneración e intromisión del derecho a la intimidad y al honor. Son numerosos los pleitos emprendidos contra la revista por multitud de famosos como Isabel Presley, Javier Bardem, Mar Flores, Penélope Cruz y un largo etc. A pesar de ello, y siendo como práctica habitual por parte de la revista, hace que se cuestione la forma, procedimiento, moral y ética sobre todo lo que publican. Independientemente de cuestionar si Ana Obregón lo ha hecho bien o no, nos han dejado numerosas muestras de todos los ámbitos y sectores sobre cómo se ha tratado y de la forma del nacimiento de su nieta, a pesar de compararlo con un episodio de la serie Black Mirror. Esperemos espectrantes a las próximas publicaciones. A continuación os dejo un insignificante clip con todo lo publicado en Twitter repudiando a lecturas por su forma de intentar eclipsar a la portada de la revista del Saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto, el hipócrita de Jorge Javier Vázquez se ha realizado una pequeña intervención quirúrgica para conseguir parecerse a Carmen de Mairena en la próxima edición del programa de Antena 3 Lluvia de Estrellas. Y nos ha dejado este tweet con fecha del 24 de junio de 2018 en el que decía lo siguiente Estoy muy a favor de la gestación subrogada, a mí la expresión vientre de alquiler me parece un término feo. Yo estoy viviendo los procesos de varios amigos en Estados Unidos y compruebo que poco tiene que ver con esa realidad tan siniestra que pintan. Todos lo miran con lupas, aunque seguro que existen las mafias en otros países. He escuchado a Carmen Calvo en el Congreso y entiendo que las feministas estén en contra, pero creo que hay mujeres que entienden que así lo hacen el bien a otras parejas. El problema es que el tema de la adopción no está resuelto, porque si no probablemente mucha menos gente recurriría a la gestación subrogada. Así que aprovecho para decirte que si has llegado hasta aquí, al final del vídeo te dejo dos enlaces por si los quieres ver, en el que te explico un poquito más sobre las marrullerías del universo sálvague. Espero que te haya gustado y te animo a que te suscribas de forma totalmente gratuita, que dejes tu comentario en la cajita de descripción y que si compartes este vídeo me estás ayudando a crecer, dándome visibilidad de una forma totalmente gratuita. Espero y desde aquí quiero darte las gracias por ayudarme a crecer.